El vocal ejecutivo del Instituto Nacional Electoral en Guerrero, Donaciano Muñoz Loyola, confirmó que serán los días 13 y 14 de mayo, cuando se esté recibiendo la paquetería electoral que se utilizará en la jornada del próximo 2 de junio. Llega el 13 y 14 las boletas, las actas y todo el resto de la documentación, y una semana previa al día de la jornada electoral le estaríamos entregando los paquetes electorales a las presidentas y presidentes de las casillas. Con eso estaríamos ya listos para que el 2 de junio se lleve a cabo la elección. Una semana antes de la jornada electoral, en conjunto con el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado, se llevará a cabo el proceso de levantamiento del voto anticipado para aquellas personas que tienen un impedimento de salud y que realizaron sus trámites ante el órgano electoral. RTG Noticias, Felipe Zurita